¡Que no encuentre donde no venga! ¡Señora, me permiso! ¡Arcadia! ¡Aquí de la mujer donde no venga! ¿Dónde está vos, señor? Es mi marido de ti. Como me decía, señores, padre, el hecho de haberse casado, el hecho de haberse casado. ¡Mira! ¡Mira, esos temas como tiene! ¡Y la lengua, eh! ¡Cuáles son chacón que haces de trabajo! ¡Y si! ¡Si me gustó! ¡Mira! ¡Ojo, jo! ¡Señora, me contesta la historia! ¡Gracias! 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 ¡No, me gustan los chicos! 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 ¡No, me gustan los chicos!